Muy buenos días. Voy a dar inicio al proceso de licitación pública nacional IDLA-CCC LPN 2022-0003 para la adquisición de computadoras para suplir las necesidades del Instituto Tecnológico de las Américas IDLA. En este proceso participaron 13 participantes, en lo cual el día de ayer se aperturaron CLIP-TEP, Soluciones Globales y RICO Dominicana. Presenta muy inconveniente en cuanto al portal, por lo que hoy estamos dándole apertura fecha 6 de octubre del 2022 en el portal, puesto que el inconveniente fue del portal transaccional y por lo tanto estamos concluyendo el día de hoy porque fue resuelto. Entonces también estuvo la empresa Secomsa, Secomsa, CLIP-TEP, RICO Dominicana, Soluciones Globales y la compañía de Corporación Copicor no fue habilitada, por lo que su propuesta no fue leída. Entonces vamos a validar las demás ofertas a través del portal. Ayer pudimos visualizar la de Ofitec, su oferta fue de 22 millones 75 mil 508.79 pesos y los dominicanos. Entonces vamos a continuar con TCO Networking SRL. TCO presenta una fianza de Dominicana Compañía de Seguros. TCO presenta una fianza de Dominicana Compañía de Seguros. por un valor de 230,000 pesos. Una fecha de vigencia del 20 de septiembre del 2022 al 20 de marzo del 2023. Presenta su oferta económica por un valor de $18,806,957.53 $18,806,957.53 Gracias por ver el video. Continuamos con Oficina Universal. Oficina Universal presenta una garantía de general de seguros. Con una fecha de vigencia del 20 de septiembre del 2022 hasta el 20 de marzo del 2023 por un monto de $309,000. Presentan su oferta económica por el valor total de $19,370,000. $19,371,212.88 $19,371,212.88 Continuamos con Synergy SA. Presentan una fianza de general de seguros. Por una vigencia del 20 de septiembre del 2022 al 3 de abril del 2023 con un monto de $233,700. Presentan su oferta económica por el valor total. Aumentar un poco más. De $15,817,000. Bueno, no se puede visualizar bien esa oferta. Tiene valor en letras. Tiene valor en letras, pero tampoco se puede visualizar muy bien. Vamos a ver en el portal como yo lo tengo. Tiene valor en letras. Ok, ahora sí. El valor total es de $15,817,068,92. $15,817,000. El valor total es de $10,068,92. Y, por favor, no se puede visualizar. Y, por favor, no se puede visualizar. Y, por favor, no se puede visualizar. Continuamos con universal de cómputos. Ellos presentan una fianza de la colonial. En fecha del 20 de septiembre fue solicitada por un valor de $28,000, y tiene una vigencia del 20 de septiembre del 2022 hasta el 20 de julio del 2023. Presentan su oferta económica por un valor de $16,222,640. $16,222,640. Continuamos con la empresa H&H Solutions SRL. H&H Solutions SRL. H&H presenta una fianza de SURA por un valor de $500,000, con una fecha de vigencia del 20 de septiembre del 2022 hasta el 10 de julio del 2023. Presentan su oferta económica por el valor total de $14,735,427.5. $14,735,427. Continuamos con G. GEDESCO SRL. G structure. GEDESCO momentanada. GEDESCO presenta una garantía de Dominicana Compañía de Seguros por un valor de $250,000, con una vigencia del 20 de septiembre del 2022 al 20 de septiembre del 2023. Su oferta económica asciende a la suma de 17.854.215.97 centavos. El valor total de Jerezco es de 17.854.215.97 centavos. Bueno, estas fueron las ofertas recibidas. Estaremos evaluando la misma para su adjudicación. Muchas gracias. 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 Gracias.